Me regale a la Lupe la vaca más chula del rancho Pero tiene un problema, ahí donde vive me dijo Pancho Que mi tesorito, que mi gordita porque está así como desesperada Que tiene mi Marion Clarita, mira Que tiene mi gordita porque está así como desesperada No, 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 tenga tu madre, tenga tu madre Todas las cosas malas a Vega, a Vega, a Vega Ay chiquitita que hermosa Oye, tu mamá está de remate ¿Sabes por qué se enoja? Por las modelos con las que hago los videos, hija Oye, pues son chingaderas, ¿no crees? ¿Yo qué? Pues trabajo, ¿no? Ahorita vamos a preguntarle ¿Qué pan son? 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 ¿Qué hago haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya te contentaste? ¿Qué pasó ayer? ¿Ya te contentaste? ¿Ya no estás seria o por celosa que sé que eres? Ay, qué mentiroso Con la escoba te va a ver en la cabeza ¿Y tú para qué te pones de pechito? Me haría la cuca La cuquita Mira, chente Chente No soy de palo, ¿eh? Chente miado No soy de palo Porque te pones de pechito tú también Para el que te quinqué ayer Eso no es nada Eso no es nada, hombre Ok, así te voy a decir Yo eso no es nada Mi corazón Aguante, vara Ah, verdad Pero mira Yo tengo años haciendo este pedo, pues Yo también voy a tener años haciendo este pedo No, no, no Pinches viejas Los últimos se quieren poner en comparación, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Aquí traigo a la niña Porque ya estaba como llorando Ay, qué poco aguanta Quería ver tu cara Si ya estás contenta y feliz Ya, pues, dame la besa Solo a ti te quiero en el mundo, Amalia Digo, refugio Refugio Mira Tengo un beso Tengo un beso ¿Estás borracho, qué chica? Estás borrachita ¿Qué verdad, Pincesa? Estás borrachita Ay, mujeres ¿Cuándo el hombre más los quieres? Yo no he estado celosa Nada más pregunté Una cosa es preguntar Y el otro Estás de celosa Estás brota Si te gusta que te sirve al guatito ¿Cómo dicen? No, pues celos moderados son bonitos, ¿verdad? Pero ya cuando Ah, no Hasta eso que tú No, no, no ¿Por qué no dices tú, la verdad? ¿Si no soy yo? Sí Por todo reclama Vamos a cortar este video ¿Qué dijeron? Justin Bieber Este Ricky Martin No, soy yo Su compa Mario el Cachorro Delgado Bueno, pues ahora Vámonos a Culiacán Donde grabamos el video La cabezona Y ahora salí ahí Con mi comadre La Ket Barrasa A ver Si no hay pedo Con esta muchacha Ay, no ¿Saben cuál es el problema, señores? Que da más coraje Cuando uno se está portando bien Y que le hagan pedos A cuando uno se está portando mal Pues ni la mano mete, pues Pero Ay, no, no, no Qué bárbaro Ya no sé Ya no sé Qué va a pasar con mi vida Por cierto Esta y todas las canciones De su servidor Mario el Cachorro Delgado Ya las pueden escuchar Por Spotify Y todas las plataformas digitales Descárguenla Se llama La Cabezona Y es una cumbia sabrosona Vámonos Me regale a la Lupe La vaca más chula del rancho Pero tiene un problema Ahí donde vive Me dijo Pancho El portal de su casa Está muy angosto No está tan ancho Y no cabe la vaca Solo que la empujen Que zafarrancho Y no cabe la vaca Solo que la empujen Que zafarrancho No, por eso, compa No, haga la rodilla Para enfrente A ver, a ver Luego lo empujan O lo reempujan O sea Ay, no Pues si se siente No Por eso Es el chiste Yo lo que quería Aprovechar de la última Busco ya Pero Espérame Ya hablaste mucho Está tomando café Está tomando cerveza Sí, hay que cerveza Pero la O sea Hacerlo de la cabezona Yo también Tiene también el mismo concepto Pero no le diga Sí, viene de buena fe Sí, sí Sí, sí Yo también Hacerla de la Aquí Va Nomás Dice que ha venido Otra semana O mañana O pasado Como quiera Porque todos Ahora sí Ya tenemos Día Ya que hemos venido Otra vez Ah, bueno Sin chambear Ya tenemos Sin otro error ¿Eh? El último ¿Cuándo empezaron? Con padre Me tiene cámaras En la casa ¿Cómo sabe que yo grababa? Todo el día Ando a bici No va a mi comadre Por aquí Que te la ve Esa no le quita Los perros Con todo respeto Si lo conoce Entonces Mejor que grabe la canción Mi comadre Ya Y que sea para ella El video Listo Ya te estuviera cambiando Yo para aquí ¿Qué me voy a hacer? Pues aquí para hacer ya Los rollos Ya De aspecto Ya tenemos suficiente Yo tengo así No traigo ni ropa ¿Para los músicanos? Conle los tomateros Ya sé como yo Ya Ya trae chile Que me enseñe un pasillo Ya lo último Que quiseas De apoyo Bailecito Ya en la sillita Con eso Gracias Bueno Es que ya El caballo No me van a tomar Así para que No pues Por eso estaba La sillita Y no hay caballo Primero Para que ya la tengas Protegida De que está midiendo La cabezona La cabezona O sea que Ahorita está midiendo La cabezona Entonces Yo les sugiero Que señor Yo les sugiero Que sea Un mosquito Trae quita Cero Polo Tienes que estar En todo Gripi Mira que grosero Es pintura De la banca Quiero haber hecho Mitir Habiera por un bolsazo Eres largo Polo Y te estoy Es más largo De la banca Los modelos No se nos han ido Cuando está el polo Listo Hemos tenido Muchos problemas Si no ya se fueran Ok Esperame Dame un segundo Ok Tú me dices Polo Si Entonces Trate de estar así Ahorita Se acomoda Tres cuartos Ahí vas a meterte Otra vez Ya le dijiste Esperame Es que Para más fácil La función De aquí Que se vea Que es usted Pues que está llegando Aquí Mide Ya cuando Le vamos a tomar Más al cuerpo De usted Cuando ya se venga Aquí Aquí se vuelve a acomodar Tres cuartos Que está midiendo Esa ropa Esa de Yankees Es lo que me traje Tengo como tres días Con ella Parece que no puede llegar A un tiangue Una tendida Y la vuelta Le voy dando vueltas Pero un día Me pongo la chamarra Y yo también Me pongo el pantalón Y así Ve que soy buena actriz Ve compadre Pero no me invitaba Ya nunca Se acordó Vamos a hacer una película No, no me ha confiado No soy la pinche mamona Este es el de Nueva ¿Qué, qué, qué? El, el, el Bendito Hay unas escenas sugerentes Ahí en el tractor O sea, hasta ahora Vamos acá De una vez a aprovechar La luz ahí con las vacas Y de ahí Vamos a pasar Nos pasamos a la caballerita Mándeme Te regale a la Lupe La vaca más chula Del rancho Pero tiene un problema Ahí donde vive Me dijo Pancho El portal de su casa Está muy angosto No está tarancho Y no cambie la vaca Solo que le empujen Que zafarrancha Ya, se ve más chula Mentira Oye, se oye bonito La neta Ser cabrón Más bonito ser cabrón Lástima que se ve más Joto Sí, sí Nomás lo invito a pisquear Y con teas Ay, me dormí Comara, me dormí Me dormí No, comara Es que estaba dormida Y pues es que me amaneci Todo el tiempo se amanece Pero nunca Nunca me invita ¿Usted qué va a tomar? No toma nada Usted va En canasta ¿Por qué se me cae? Así se me llama Ya ponlo los cuernotes Mándeme Mándeme ¿Ese es Pancho? Ah, no, es cabezona ¿La puede cargar? Es un gato Sí, está con usted ¿Qué es para usted? Y esa es cabezona Ella es cabezona Igual Esta verga si nos pegó Un corneadón Pero de la... Me va a sacar un ojo Me va a reventar una chicha Una de dos Y lo cara que me han salido Digo Los pellejos del gato Ok Esto se te hace pesado No, me refiero... No, vine a calarlo Para saber si está pesado No, es que el gravy No, es que el gravy Insultarla, eh Le regale a la Lupe La vaca más chula del rancho Pero tiene un problema Ahí donde vive Su hijo Pancho El portal de su casa Está muy angosto No está tan ancho Y no cabe la vaca Solo que la empujen Que es abarrancho Y no cabe la vaca Solo que la empujen Que es abarrancho